De lo contrario, no tiene mucho sentido. La información, ustedes ya han visto, está en plataforma, déjenme ver un ratito, está en plataforma, y lo que voy a dar énfasis a lo que he mencionado el día de ayer, voy a hacer una revisión nuevamente, espérenme un segundito, de lo que hemos revisado la clase de ayer. ¿Hay alguien que no vea lo que se está compartiendo? ¿Aló? ¿Todos ven? Sí, otra. Sí, otra. Un segundito. 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 Gracias. 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 Un favor, si se comunican con alguno de sus compañeros que no estás viendo la presentación, hay otro link de ingreso. El anterior se ha borrado. Que está en el Eduardo. Bueno, Ya, voy a empezar haciendo una revisión de lo que hemos visto ayer. A ver, yo les he pasado este documento y yo creo que no hay nada más que hablar, sino que está en plataforma y solamente tienen que leer. Se les ha explicado cómo va a ser organizada la teoría, cómo se van a desarrollar las actividades virtuales y lo que es importante, si no han estudiado el tema, no tiene sentido que traten de entrar a ver qué se hace en la parte teórica. Directamente no se va a dar la clase magistral como se daba antes, por una sencilla razón, porque está basta de, como dice la doctora Tarkarao, que sea repetir lo mismo que está en el libro. Ustedes ingresan y vamos a empezar y vamos a hacer el ensayo hoy con el tema, el primer tema. A ver, si les pregunto, levante la mano, ¿quién ha leído el tema? ¿Quién puede empezar a responder las preguntas del tema que ya se ha publicado en plataforma? Ester Vallejos, ¿me oye? Chicos, ¿alguien puede contestar si están oyendo la clase o no? Sí, se oye, doctora. Ya, si es que no hay nadie, entonces yo voy a hacer las preguntas a ustedes. A ver, les voy a pasar la presentación de ayer. ¿Saben qué me preocupa? Que el otro grupo no se ha inscrito nadie. He borrado el anterior porque han entrado 100 y a mí me han votado, o sea que no tenía acceso. Por lo tanto, he creado un nuevo grupo. Todos los que no entren en este momento, no están oyendo, tienen que entrar al nuevo link del MIT que está creado en plataforma. Si les preguntan a sus compañeros, es eso. Yo voy a empezar la clase. Esta es la primera clase que hemos desarrollado, mundo microbiano. Si ustedes se fijan, están los objetivos, las fuentes de información donde están citadas las páginas que ustedes tienen por lo menos que haber leído. Y luego tenemos una serie de preguntas. Entonces, les consulto. Primer voluntario o voluntaria que quiero responder la primera pregunta. Chicos, las clases van a ser así. Por eso, no se desesperen de entrar. Aquí, el que quiera aprender, va a aprender, va a entrar. Si somos 100, 200. Con esta metodología está bien. No esperen que se haga una repetición de la clase. Ustedes van a tener que estudiar para poder ingresar a estas clases. Si no, lo que yo voy a hacer es ir preguntando a los asistentes, así al azar. Ángela Luce Antezana. ¿Está en sala? Camila Fernanda. Camila Fernanda. Carla Andrea. ¿Aló? ¿Me están oyendo o no? Es que no tiene sentido si han venido a ir a una clase magistral porque no se les va a dar. Paola Alejandra ha levantado la mano. Cuéntenme. Sí, buenas tardes, doctora. Ya puedo responder la primera pregunta. Ya, Paola, vamos. Ok. La importancia de… Perdón, me tiene que dar su nombre primero. Paola Alejandra Gómez Aguirre. Ya. Sí. Ya, empecemos. Ok. La importancia de estudiar la microbiología en la carrera de medicina se debe a que los microorganismos forman parte de todo lo que es todo el ecosistema que nos rodea. Porque todo en sí, la mayor parte del ecosistema, de los mares, de la herencia, las bacterias están en todas partes. Y, prácticamente, estas son responsables incluso de elementos esenciales como el carbono, el azufre, el oxígeno, que el oxígeno, claro, lo usamos en la respiración. Y también son responsables de enfermedades. Entonces, estudiar la microbiología… Disculpe, doctora. Sí, sí, le estoy oyendo. Ah, ok. Entonces, estudiar la microbiología nos va a ayudar a entender mejor cómo funciona esto de que la salud esté bien y de que lo que microorganismo pequeño puede alterar la salud. Como dije, existen muchas bacterias midas de microorganismos que forman esas bacterias. Y que estas, al producirnos algún tipo de enfermedad que puede ser leve, incluso puede ser letal, entonces conocer estos microorganismos, cómo es su hábitat, cómo funcionan, cómo producen bacterias, cómo hace que nos enfermemos, nos va a ayudar mucho en el tema del razonamiento médico, investigación, incluso posiblemente en un futuro. Si les entendemos bien, desarrollar, ¿no? Algunas curas para enfermedades. Eso, doctora. Muy bien, Paula. Si se fijan, eso es lo que quiero, que empecemos a razonar lo que es la información. No solamente leer y aprender y memorizarse. Una pregunta lógica es, ¿cuál sería la justificación de estudiar microbiología? Porque los microorganismos fáciles interaccionan con el ser humano, como dice Alejandro, no solamente causan enfermedades, sí, también son beneficiosos para el ser humano. Ustedes saben que dentro de nuestro organismo existen bacterias que se conocen como flora comensal, la microbiota normal. Y esa microbiota tiene funciones que son útiles para la fisiología y para el normal desenvolvimiento de un ser humano, de una máquina como esta. Pero hay otros microorganismos que causan enfermedades. Si ustedes analizan, en la presentación que ya les he pasado, les pongo un video. No lo vamos a ver, o sea, tradicionalmente veíamos el video y tratábamos de hablar y al final el docente siempre terminaba hablando. Pero lo importante es que ustedes vean el video y se den cuenta qué es lo que necesitamos conocer. A estas alturas no vamos a saber cómo tratar a un paciente o a lo mejor no vamos a aprender todavía a diagnosticar a un paciente. Pero sí necesitamos conocer a los microorganismos. Si resumimos lo que dice su compañera, se les ha pasado en la presentación. Y se les está pasando eso, por ejemplo, en la microbiología, que estudia los microorganismos, pero de diferentes puntos. La parte biológica, ecológica, las aplicaciones que puede tener. Y hay diferentes especialidades en la microbiología. Hay áreas que se dedican a la microbiología médica. Y ahí estamos orientados nosotros a ver los microorganismos dentro de lo que es la microbiología médica. Esperen un segundito, no, es el último y el otro. Ahora, si nosotros analizamos lo que además dice su compañera, vamos a ver que estos microorganismos tienen un rol importante, como dice ahí. Van a participar en todo lo que es el ecosistema natural. Ustedes saben que los microorganismos participan en el equilibrio ecológico. Es importante en el medio ambiente, no solo para el hombre, sino también para las plantas y los animales. Hay nichos donde vamos a encontrar microorganismos. Un nicho sin ir lejos es el mismo ser humano. Bueno, nosotros somos un hábitat de microorganismos que, como les decía, nos ayudan. Son esenciales para la sobrevivencia de los microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta primera etapa? En esta primera etapa, nosotros lo que vamos a hacer es estudiar a los microorganismos, sus características. Pero también vamos a ver la relación de estos microorganismos con el ser humano. Desde el punto de vista clínico, ahora si nos vamos ya un poco a la microbiología médica, ¿qué aspectos creen que deberíamos ver los microorganismos? Levante la mano quien quiere contestar, o de lo contrario, yo al azar voy a poner a alguien que conteste. Y obviamente yo registro todo lo que voy haciendo en estas clases. La idea es obligarlos a que ustedes estudienan si se van a ir a la clínica. ¿Algún voluntario o voluntaria? Como les digo, si no van a participar, no va a tener mucho sentido que entren, porque no va a ser útil la clase para ustedes. Damaris Elvia Claros. Desde el punto de vista clínico, ¿qué cree que es importante saber de los microorganismos? ¿Qué cree que es importante saber de los microorganismos? La respuesta que escogí es los aspectos macroscópicos, microscópicos, también podría ser por el crecimiento, las propiedades metabólicas, por su antigenesidad y su genotipo. Ya, cuando hablo de genotipo, ¿por qué nos interesará ver, por ejemplo, antigenesidad, genotipo, etcétera? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Se ha puesto a pensar? Por lo que dices, correcto. Voy a ver qué capacidad antihigiénica tiene. Quiero ver la información genética. ¿Por qué será tan importante? Doctora, ¿yo puedo participar? Sí, Sofía, ¿cuál es mi...? Sofía García. Tal vez es importante saber estos detalles para aplicar una farmacopea adecuada, ¿no?, según la enfermedad que produce. A ver, no solamente, o sea, si vemos lo que usted ya dice, está hablando de tratamiento. Cuando ya hablamos de tratamiento, estamos ya a una competencia superior del médico. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? ¿Qué tiene la bacteria? ¿Cuál es la forma? ¿Qué estructura? ¿Qué genética? ¿Qué factores de violencia tiene? ¿Alguien de ustedes puede definir lo que es un factor de violencia? La capacidad que tiene para producir una enfermedad. Perdón, ¿cuál es su apellido, Sofía? García. Son todos esos elementos, mecanismos, estructura que tiene la bacteria, o los microorganismos en general, que le dan la capacidad de generar una enfermedad, ¿cierto?, que le dan la característica de patogenicidad. Entonces, conocer todo eso es esencial. A ver, pónganse a pensar, cuando uno da antibióticos, ¿qué logra con los antibióticos? Eliminar microorganismos. Para eliminar microorganismos, tengo que saber cómo es el microorganismo, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es fundamental para cuando nosotros estudiamos, porque todo lo que vamos a hacer acá es eso, precisamente la parte, saben que no entienden estos chicos, siguen tratando de entrar con un sistema que no es el... Ahora, dice, describa la estructura de los protozoos y la importancia que tienen en medicina. ¿Quién quiere contestar eso? Levanten la mano, por favor. Las clases van a ser así, chicos. Y solamente la clase va a ser útil para quien haya estudiado, si no, no. ¿Quién me puede decir que es un protozoo? ¿Qué importancia tiene la medicina? ¿Hola? ¿Mauro, apellido? ¿Mauro levantó la mano? ¿Nadie? Leslie, ¿cuál es su apellido? Gutiérrez Encina. A ver, adelante. Son organismos eucariotas, no por los sintéticos, los cuales deben agruparse según su forma de movilidad, en flagelados, amebas, liados y los esporosos. Esporosos. Si yo tuviera que preguntarle, Leslie, ¿qué diferencia encuentra entre una célula eucariota y una procariota? La principal diferencia sería en cuanto a la estructura que caracteriza a los eucariotas, lo que presenta la membrana nocturna, que separa el material genético del citoplasma. Y en el caso de las bacterias, no presentan esa diferenciación. Ya. Ya mencionamos. ¿Alguien más que pueda mencionar la diferencia entre las procariotas y eucariotas? ¿Quién levantó la mano? Franco, ¿qué levantó? A ver, Franco, Franco, me dan, antes de empezar, me dan su apellido, por favor. Gamboa Rivas. Franco, adelante. Bueno, aparte de la diferencia que menciona la compañera en relación a la membrana nuclear, pues, las procariotas no presentan retículo endoplásmico, tampoco aparato de Golgi, no mitocondrias. Y, pues, ya, bueno, en el caso de las bacterias, para tomar un ejemplo, pueden reproducirse solamente asexual o, como en el caso también ya de los hongos, que son eucariotas ya por otro lado, pueden reproducirse sexual o asexualmente. Pero ya varía eso de la reproducción también. Exacto, varía la reproducción, varía la estructura, la organización genética, la presencia de un núcleo verdadero. Pero, si revisamos, a ustedes se les ha pasado y vamos haciendo un resumen de lo que ustedes tienen, por favor, la idea de esto es que vayamos haciendo esta interacción de ideas y vayamos preguntando lo que no entendamos. Probablemente aquí surjan conceptos o surjan dudas que incluso sean novedosas y que yo misma tenga que revisar, pero esa es la idea. Aunque no crean una clase de si va a ser beneficiosa, no solo para ustedes, sino también para mí. Entonces, yo les había puesto como un resumen que podríamos diferenciar a dos tipos de células en general, aunque existen obviamente sus excepciones. Una de ellas son las células prokaryotas y la otra la eucariota. Aquí tiene un dibujo de lo que vemos. Las eucariotas, por ejemplo, ser humano o los microorganismos, que pueden ser también eucariotas, como me han mencionado, los protozoos, por ejemplo. Y las células prokaryotas, ¿qué tienen de diferente? A ver, si ustedes analizan y han revisado y han estudiado, lo diferente es la envoltura y el contenido. Lo complejo en las células eucariotas es el contenido de todo lo que esté en el citoplasma. Porque si ustedes analizan, más que ir de memoria, sí que hay ribosomas, retículo, que es lo correcto que han mencionado. Si ustedes analizan, son una serie de membranas que están completamente organizadas, plegadas en el citoplasma de estas bacterias, que son las eucariotas. Y las prokaryotas, que tienen un citoplasma más sencillo, vamos a decir, donde está la información genética. A ver, compadre, aquí la información genética es el material, pero que no tiene una envoltura porque no hay un núcleo verdadero. En cambio, acá tienen un núcleo verdadero formado con una membrana nuclear que contiene todo lo que es la información genética. Y que vamos a analizar eso en la clase que nos corresponde. ¿Qué es lo complejo en estas células prokaryotas? Todo lo que es la envoltura. Acá, en la parte central, como les decía, núcleo, nucleoide, porque no tiene un núcleo verdadero, tiene ribosomas, tiene el citoplasma. Pero fíjense acá, todas estas son plegamientos de membranas, que son los organelos. Estructuras subcelulares que no tiene la célula prokaryota y sí tiene la eucariota. Ustedes saben que hay una teoría que se llama la teoría endosimbiótica. En uno de los libros, en Yahweh, es donde les menciono. O sea, si vemos, Yahweh explica mejor, si ustedes quieren, todo este primer capítulo. Ya, le damos énfasis a lo que nos dice en ese libro. Porque claramente nos define las características y luego la clasificación de una forma más ordenada. Y si ustedes analizan aquí, les decía, ¿qué es lo complejo en la envoltura? Porque estos tienen una pared que las células de eucariotas no tienen, a excepción de algunas. ¿No es cierto que hay casos especiales en caso de las plantas y demás? Pero en términos generales, eso es lo que les diferencia. Una prokaryota versus una eucariota. Y en esta diapositiva claramente ustedes ven los resultados. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver a lo largo del año? Las prokaryotas. O sea, estas células, células bacterianas, que van a interaccionar con células humanas que son eucariotas. ¿Ya? Sin embargo, también tenemos que considerar que hay microorganismos que son eucariotas. O sea, tienen esta estructura mucho más compleja. Y lo que les decía la teoría endosimbiótica dice que a lo largo de la evolución, al parecer, unas células englobaron a otras. O sea, unas bacterias, en otras palabras, se comieron a otras. Las células fueron evolucionando y por eso terminó formándose una célula con estos elementos estructurales, subcelulares, como las mitocondrias. Porque si ustedes sacan una mitocondria y la ponen junto a una bacteria, tienen muchas similitudes. Y estas fueron las que llevaron a esta teoría endosimbiótica. Pero además hemos mencionado que no solamente hay células. Aquí les ponía yo un resumen de lo que tienen en los libros. Entonces, si analizamos qué es lo que nos están diciendo, que la microbiología nos estudia microorganismos, generalmente unicelulares, pero que si vamos a ver su estructura, pueden ser procariotas o pueden ser eucariotas. Y las eucariotas son las llamadas protistas. Dentro de esos hay varios microorganismos que pertenecen a este grupo y que también son patógenos para el ser humano. En el caso de microbiología o bacteriología, que es nuestra asignatura, nosotros nos vamos a referir fundamentalmente a este grupo, a las bacterias verdaderas, que son células procariotas, porque estas interaccionan con el ser humano, ya sea para formar parte de su misma estructura como microbiota normal, o pueden ser agentes etiológicos de enfermedades, que son los que nos interesan en realidad, como conocerlas, para qué es lo que decían. Si conozco las bacterias, yo puedo desarrollar estrategias para prevención, para diagnóstico, para tratamiento. Hay otras áreas de la microbiología que estudian estos microorganismos, pero con fines industriales, por ejemplo, para generar alimentos, generar medicamentos, porque se puede utilizar la biotecnología como para emplear estos microorganismos y generar otros productos. Pero además tenemos estas, que son las partículas submicroscópicas. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ya, si seguimos. La siguiente pregunta. ¿Quién me puede decir seis enfermedades causadas por virus? Ricardo, ¿apellido? Ricardo Fernández. Vamos, Ricardo. Ya. El virus de la inmunodeficiencia humana, el coronavirus, el herpes genital, la hepatitis B, el antivirus, y el virus del papilomoma. O sea que, uno de los pocos que está considerado, que son agentes etiológicos de enfermedades bastante comunes y conocidas. Si ustedes se fijan, ahora estamos lidiando con enfermedades que están causando problemas severos en algunas regiones del país. El dengue, por ejemplo. Dengue, fiebre amarillo. Tenemos una lista grande. ¿Qué vamos a hacer en esta asignatura? Conocer cómo está estructurado y qué tiene esa partícula en realidad de especial como para que produzca las enfermedades que vamos a conocer. O sea, si se dan cuenta, en esta primera etapa, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Conocer al enemigo. Estructura, características, cómo interacciona con el ser humano, cómo en el caso de los virus tienen un proceso de vida diferente. Déjenme un ratito, espera un segundito, un segundito. Ya, vamos a ver. Están, lo que pasa es que ahora están reclamando. Tengo un curso abierto para los otros estudiantes, el otro se ha allanado. Obviamente me han sacado del aula y ha abierto otro Meet que nadie entra y es un lío. Pero veamos cómo vamos a solucionar. Quizá en esta primera etapa tengamos que utilizar Zoom y nos evitamos de problemas. ¿De acuerdo? Hoy día vamos a terminar de esta forma. No quiero que se nos complique tampoco. Bien. Pregunta, ¿qué son los viroides? ¿Quién ha leído? ¿Quién me puede dar la diferencia entre un virus, un virión y un viroide? ¿Quién me puede dar la diferencia entre un virus, un virus, un virus, un virus? ¿Sí? ¿Jairo? ¿Levanta la mano, Jairo? No, está. Está con la mano levantada. Ya, pues, ¿qué es un viroide? Si está ahí, si han leído, es re fácil. ¿Ricardo Fernández? Sí, bueno, un viroide sería... que son enfermedades transmisibles de las plantas que son causadas por los viroides. Que son moléculas pequeñas de ARN. ¿Y qué diferencia encontraríamos, Ricardo, entre un vírus y un viroide? Hola. Doutora, no entiendo tan bien, pero el viroide parece que es como que es puro material genético. Es suelto, no es como una ARN circular, pequeño. Un prionia es solamente una proteína y un virus ya es más complejo de los tres que ya tiene una cierta estructura. Cada virus tiene una estructura distinta, pero ya son... y hay una envoltura, así, con mayor, así, material de envoltura de que los dos, los otros que no, que son bien sensibles. Y esto es lo que les pongo. Lo que quiero además que ustedes vayan analizando, que cuando se les hace una presentación, es lo que tienen en mi libro. Pero si ustedes logran entender, el proceso de aprendizaje va a ser mucho más fácil. A ver, yo les he dicho que es un viroide. ¿Qué diferencia tiene con un virus y un prion? Si ustedes analizan, las células, como células, tienen una estructura. Generalmente tienen una membrana, tienen un contenido de material genético y tienen otros elementos estructurales, pero son células. Y esas células se las ha diferenciado en prokaryotas y eukaryotas. Pero hay otros microorganismos que no cumplen esos requisitos de ser células como tales. Por eso yo, cuando hacía la presentación, les ponía como partículas submicroscópicas. O sea, partículas que no tienen una estructura celular, que pueden ser priones, virus o viroides. A ver, analice. Los viroides son material genético, es ARN, nada más. Y resulta que solo el ARN como tal puede actuar como agente infeccioso, pero no tiene importancia en el ser humano. Bueno, básicamente tiene importancia en todo lo que es agronomía, porque son las plantas. Los priones, si ustedes se fijan, no tienen material genético. Es estructura proteica, pero son proteínas que normalmente están, por ejemplo, en el ser humano. Pero cuando cambian su estructura tridimensional, la forma que tienen se convierten en patógenos y se asocian con enfermedades. Hay proteínas que las precursoras, o sea, las normales no causan nada, pero en algunos individuos, bajo ciertas circunstancias, modifican esa estructura y sí se convierten en un elemento que es patógeno y que está asociado con enfermedades. En cambio, los virus, ¿qué son? Proteínas, pero dentro de las proteínas está el material genético, que puede ser o ADN o ARN. Esas son las diferencias y por eso ustedes tienen aquí claramente, cuando les pongo las diapositivas, entre comillas, me gusta que la diapositiva hable por sí sola, porque me permita comprender. Esa es la utilidad de la presentación versus el solamente agarrar un libro y leerlo, ¿ya? Los priones están formados por proteínas. Los virus son material genético y una cubierta proteica. Y los viroides solamente es material genético, es ARN. Pero los tres pueden ser agentes etiológicos de enfermedades en el ser humano. Volvamos. A ver, ahora. Ya hemos visto priones, virus, viroides. Además, hemos visto a lo largo de los capítulos, en realidad, nos explican que son diferentes las arqueobacterias de las ceobacterias. ¿Alguien ha entendido la diferencia entre una? ¿Por qué se llaman algunas células arqueobacterias y otras bacterias verdaderas o bacterias? ¿Alguien que quiera participar en esa pregunta? Las arqueobacterias no son más resistentes que las bacterias comunes. Esa es una diferencia bien bonita y cierta. Las arqueobacterias en general viven en condiciones extremas, así en términos simples. ¿Ustedes creen que podrían encontrar bacterias en un volcán? Arqueobacterias creo que sí. Sí. Pueden encontrar en condiciones salinas extremas, en condiciones de temperatura extremas, las famosas arqueobacterias. Y la clasificación, fíjense cómo le han dado ese nombre. Aquí les voy a poner, probablemente no vayamos tampoco en orden, pero me interesa. Esto les voy a poner, que ya nos da como para hacer esta parte. Y entramos un poquito en lo que viene de las siguientes preguntas, que es la clasificación de las bacterias. Miren que hay diferentes criterios de clasificación, como vamos a revisar. Uno de ellos es hacer el estudio del material genético, especialmente hacen el estudio del ARN que está en los ribosomas de las células. La pregunta a todo el grupo. ¿Las bacterias tienen ribosomas? ¿Las bacterias tienen ribosomas? José Matías. José Matías. José Matías. ¿Matías es su apellido? ¿Se me escuchó? Perdón. José Matías es, ¿cuál es su apellido? Cano. Matías Cano. Matías Cano. ¿Qué opina? ¿Las bacterias tienen ribosomas o no? Sí, si no me equivoco, sí, pero son más pequeños. Tienen ribosomas. Dama les dice, ¿por qué se replican? ¿Por qué viven? ¿Quién de ustedes me puede decir? A ver, pero levanten la mano, porque si no me complico aquí, yo tengo que anotar participación de ustedes. ¿Quién de ustedes me puede decir cuál es la función del ribosoma? Fran, sí, 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 sí. ¿Cuál es el punto primero? Gamboa Rivas Franco. Sí. La función de un ribosoma es que con la presencia del ARN mensajero y otros elementos más, también otras enzimas, puedan sintetizar una proteína. Perfecto, o sea, lo que hacen, todas las células tienen ribosomas, pero como alguien me dijo por ahí, son un poco más pequeñas. Tienen una velocidad de sedimentación diferente. ¿Qué es lo que hacen? A ver, ustedes agarran varias células y compárenlas entre ellas. O sea, tiene que haber algo que podamos comparar que nos permita ver cuán cercanas están. Entonces, ¿qué se hicieron? Muchos estudios desde el punto de vista genético. Y uno de los elementos genéticos que se utiliza, precisamente es el RNA del ribosoma, de los ribosomas. El RNA ribosomal, ¿ya? Es una molécula que está conservada evolutivamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarran las células, comparan secuencias, o sea, ven toda la secuencia. Ya vamos a tener una clase donde ustedes se acuerden, porque estoy segura que en colegio han visto cómo está organizado el material genético, el ADN y el ARN. Lo comparan y ven cuán próximos están. Entonces, se considera que hay un ancestro universal, o sea, una primera secuencia o material genético a partir del cual se han ido evolutivamente diferenciando las células. Esta es la clasificación filogenética. Entonces, cuando estudiaron el material genético, como les digo, en la secuencia 16S del ARN, el ARN ribosomal de las células, vieron que tienen semejanzas y diferencias y se fabrican estos que se llaman dentogramas. Si analizamos, habría un ancestro común a partir del cual han ido diferenciándose hoy en día tres dominios. Lo que se llaman las eucarias, que son las células eucariotas que conocemos, las amebas, hongos, los animales, las plantas. Dentro de las protetas ya hemos visto estas células como los protozos, que son las amebas, los ciliados, etc. Las bacterias, que son las bacterias verdaderas, que tienen toda esa estructura que ya vamos a conocer la siguiente clase, que es la estructura bacteriana con una pared, lo que les decía, sin un núcleo verdadero, etc. Y dentro de este grupo están todo ese grupo de bacterias que nos interesa en microbiología médica. Las bacterias van positivas, van negativas, que son responsables de enfermedades infecciosas. Y hay un tercer dominio que son las arqueas, que es lo que les decía, que viven en condiciones generalmente extremas. Es tan interesante que, de acuerdo a estos endogramas, ustedes saben que las eucariontes tienen más similitud con las arqueobacterias que con las mismas bacterias que conocemos hoy en día. Una vez que ya hemos visto qué son las bacterias, ya hemos visto de alguna forma, ¿cuáles serían, a ver, si ya hemos entendido, cuáles serían las características comunes y diferentes entre protistas y bacterias? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo común y qué es lo diferente? ¿Ya hemos revisado? Esto es como una revisión en realidad a lo que ustedes alguna vez han visto en biología. Luis Felipe, apellido, dígame su nombre antes de empezar. Luis Felipe Guzmán, doctor. Los protistas y las bacterias son comunes en que ambos son organismos unicelulares y como diferencia podemos tener que los protistas pueden ser células eucariotas y las bacterias células procariotas, en el sentido en el que los protistas pueden tener núcleo, pueden tener aparato de Golgi y demás orgánulos característicos de una célula eucariota y las bacterias muchas veces van a ser el organismo unicelular con su membrana plasmática, su núcleo, ribosomas y algunos otros orgánulos. Perfecto, y las dos siguen siendo células. Exacto. ¿Qué más tienen en común? ¿Tienen membrana? Ambos tienen membrana y las bacterias tienen una membrana más simple que se puede diferenciar en gran negativa y gran positiva y los protistas van a tener ya una membrana celular característica bilipídica. Eso también vamos a revisar mejor, Luis, la siguiente clase, porque van a ver que la membrana de las células eucariotas se parece a la membrana de las células procariotas. La diferencia es que las procariotas, por ejemplo, no tienen esterol. ¿Pero qué tienen encima de la membrana? Generalmente las eucariotas no tienen nada más. En cambio las procariotas, como las bacterias, tienen toda una pared encima, una segunda membrana a veces o directamente otra estructura que ya vamos a analizar eso en la siguiente clase. Ya. Y hemos visto los ejemplos de bacterias. Dejen pasar aquí. ¿Quién de todos ustedes ha leído y me puede definir así en sus propias palabras qué es taxonomía y cuáles son las categorías taxonómicas? John, ¿cuál es su apellido? Román Bautista. ¿Ya? Ya. Este, taxonomía simplemente es una clasificación de organismos por categorías. Estas categorías van a recibir el nombre de taxón. Y este taxón va a identificar sistemáticamente estos organismos o microorganismos en este caso, que pueden ser género uno y especie el otro. ¿Dentro de la taxonomía, qué se estudia? O sea, porque dentro de la taxonomía existen criterios para organizar esos taxones. Y otras palabras, vamos viendo criterios de clasificación, que son las otras preguntas que planteamos. O la otra pregunta que planteamos. ¿Quién de los organismos y microorganismos pueden clasificar a través de taxones como género y especie? Pues las bacterias pueden ser, entrar a la taxonomía las bacterias. Ya, vamos a revisar un poquito esto. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, a qué se refiere una clasificación por claves? José Esteban, quería hablar. Está bien, John. Demosle paso a José Esteban Muriel. Sí, quería aportar de que esa clasificación que se puede hacer puede dividirse también como que en un dominio, un reino, una familia. Ya. Esto sí me gustaría darles un poquito como para ordenar, porque todo lo que les estoy dando, ustedes leen, y esto está en Yahweh, todo. En Murray no nos hablan mucho de clasificación, son más puntuales, nos hablan un poco de la estructura, de la capacidad tintorial, pero más o menos para darles un orden, ustedes se van a ir a la presentación que les he puesto. Si ustedes se fijan, en la presentación yo les había puesto, bueno, todo lo que ya hemos mencionado, ¿no? Que les hago un resumen para que ustedes lean las características individuales. Creo que los puntos fundamentales, las diferencias entre protistas y las mismas bacterias están dadas. Pero sí quiero que vayamos un poquito a lo que es la clasificación. Esto solamente les he puesto para mostrarles cómo la clasificación va desde la antigüedad, antes de 1800, cuando decían, ah, hay plantas y animales, entonces empezaron a ver, no, es que hay algo común entre estos, y son, por ejemplo, células eucariontes, que no los podemos ver, porque son lo que llamamos los protistas. Y si ustedes se fijan, a lo largo de la historia, hay diferentes teorías, diferentes propuestas de cómo clasificar a todas las células que podemos tener en nuestro entorno. Y hay personas que empiezan, lo de los tres reinos que les decía, los tres dominios, miren, que es desde 1990, y es a partir del estudio del material genético. Pero hay gente que después, o sea, hay investigadores que dicen que, por ejemplo, después las arqueobacterias, no, no sería un dominio, está en estatus, o sea, es algo bien controversial. Y esto, aunque no crean, sigue en, es muy dinámico, sigue en constante evolución. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? No nos vamos a complicar, vamos a ver los microorganismos más importantes. Yo les he puesto aquí los tres dominios de los seres vivos, que es lo más grueso que tenemos. Las bacterias que vamos a estudiar están en este grupo, las deobacterias o bacterias verdaderas. Los protistas ustedes van a obtener otra asignatura donde vean a los parásitos. Y las arqueobacterias generalmente ni las vemos, porque no tienen mayor importancia desde el punto de vista clínico. Lo importante es que conozcamos a las bacterias y las ubiquemos. ¿Cómo podemos hablar el mismo idioma? ¿Cómo podemos identificar a una bacteria? Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que les he puesto aquí? Dentro de la taxonomía hay tres conceptos básicos que no se les puede olvidar. Uno, clasificar a las bacterias. Segundo, darle un nombre a la bacteria y a los grupos a los que pertenecen. Y tercero, una forma de identificarlos. ¿Para qué? Para ubicarlos en una u otra posición. ¿Qué es lo que tiene que quedar claro para nosotros? Actualmente se utiliza para la identificación de las bacterias. O sea, para darles un nombre existe un sistema que se llama binominal. O sea, cuando hablemos de las bacterias, por ejemplo, vamos a hablar de un género y de una especie. Por ejemplo, escherichia coli. El género es escherichia y la especie es coli. Si hablamos, por ejemplo, de un estafilococcus aureus, el género es estafilococcus y la especie es aureus. Ahora, dentro del género pueden haber varias especies, pero varios géneros pueden pertenecer a la misma familia. Varias familias a un orden, varios órdenes a una clase, varias clases a una sección, varias secciones a un reino y varios reinos a un dominio. ¿Les quedó claro por qué lo de las flechas? Sí, no es cierto. Es una forma de darle una ubicación. Hay que darle a cada microorganismo una característica de manera que, como les digo, podamos hablar el mismo idioma. Si yo estoy hablando de microbiología médica y soy médico, entonces me interesa conocer, por ejemplo, una salmonella tifia o una shigela somnei. Yo sé que esas están dentro de un grupo, dentro de una familia y varias de esas familias. ¿Por qué? Por las características comunes que van compartiendo. Ahora, dice, ¿qué características? Bueno, pueden ser fenotípicas o pueden ser genéticas. Fenotípicas, por ejemplo, ver sus características como la capacidad tintorial que tienen, la estructura de su pared, que está muy relacionado con esto, etc. O puedo analizar las características moleculares. Y es lo que les decía. ¿Qué parte del material genético voy a comparar entre las células para ubicarlas, para darles un orden y establecer la relación con otros microorganismos? Se han hecho estudios de muchas y una de las moléculas que más se utiliza es esta. El segmento 16S, o sea, el RNA ribosomal 16S de los ribosomas de las bacterias de las células en general. Ya, porque tiene, o sea, no tiene una velocidad de cambio tan rápida, de manera que nos puede ayudar a establecer la proximidad entre las células a lo largo de la evolución. Y eso es lo que ustedes tienen. En taxonomio hemos dicho tres conceptos. Identificar, clasificar y nomenclatura. Nomenclatura es el nombre que le doy a la bacteria. La clasificación. ¿Cómo, en base a qué yo voy a establecer la pertenencia a un grupo u otro? Depende de lo que quiera ser. Pero podemos ver sus propiedades morfológicas, o sea, si son copos, son vacíos, etcétera. Sus propiedades bioquímicas, vamos a tener una clase de lo que es metabolismo, cuáles son las reacciones químicas. Sus características fisiológicas, cómo viven, incluso cómo se reproducen. Y las características genéticas, cómo es su información genética. Y hay diferentes técnicas de estudio de la parte genética que me permite clasificar a los microorganismos. Y la identificación que está relacionada con esto. ¿Cómo yo puedo identificar a un microorganismo? Hay diferentes técnicas. Puedo aislarlo, puedo distinguir sus características, puedo aislar el agente teológico de una enfermedad, etcétera. Y lo que les pongo acá es exactamente lo que hemos hablado. La nomenclatura, como yo hablo de un género y de una especie. Y aquí sí les hago énfasis, y ya vamos a entrar a lo que es microbiología, a lo que está normado y que tiene que ser común para todos es que la vez que ustedes escriban el nombre de una bacteria, como por ejemplo escherichia coli, tienen que hacerlo o en cursiva o subrayado. Este es como un consenso internacional para hacer. Si ustedes analizan por qué varias especies pueden estar dentro de un género, por la similitud genética que tengan. Y de acuerdo a las similitudes entre las ciertas moléculas, podemos determinar que varios géneros pertenecen a una familia y así sucesivamente. Ahí les he puesto identificación. Parte de esto vamos a hacer en las clases prácticas. ¿Para qué? Para que ustedes conozcan a estos microorganismos. ¿Cómo yo puedo ver la forma? ¿Cómo puedo yo observarlos por microscopía? ¿Cómo puedo lograr que crezcan en el laboratorio? Veo características microscópicas. ¿Y cómo puedo utilizar diferentes nutrientes para diferenciar a las bacterias entre ellas? Con esto yo las identifico. Les doy un nombre, que es lo que les decía la nomenclatura. Identifico y esto me permite darles una categoría. Precisamente estudiando estas características. Ahora, la identificación. Espérenme, me está llamando aquí. Espérenme un segundito que me están llamando del departamento, pero contesto después. Ya, en la identificación, como les decía, hay formas diferentes de hacer. Yo puedo agarrar una bacteria y ver qué antígenos tiene. Pregunta al grupo, ¿quién me puede definir qué es un antígeno? José Esteban. ¿Levanto la mano? José Esteban Muriel. No, hace rato, doctora. Ay, perdón, ya. Ya, ¿quién me dice que es un antígeno? Ya, a ver, Jairo. Los antígenos son los que se encuentran en la superficie de los virus, que estas son reconocidas por el sistema inmunitario. Ya, son elementos estructurales, estructuras proteicas, lípidos, que pueden ser reconocidos por el sistema inmunitario y en realidad que tienen la capacidad de reaccionar con los anticuerpos, ¿no es cierto? Que pueden ser inmunógenos, estimulan la formación de anticuerpos o reaccionan con estos. Podemos nosotros identificar los antígenos en una bacteria y es una forma de realizar la identificación. O sea, vamos a detectar estos antígenos y es una forma de identificarlos. Tenemos una clasidad, una identificación genética. Ustedes van a encontrar en Yao, y es bien interesante, Yao va un poquito más allá en la parte genética porque ya les habla de qué elementos genéticos podemos estudiar. Para ver esto, o sea, para entender mejor, vamos a revisar la siguiente clase, lo que es estructura bacteriana. Podemos agarrar los plásmidos, que son elementos genéticos que generalmente extraen cromosómicos, y compararlos entre ellos. Podemos agarrar el cromosoma o podemos agarrar el RNA de los ribosomas, que es lo que les decía, y podemos muchas veces cortarlos, hacer correr y compararse, hacer correr en una cromatografía, o sea, lograr separarlos y comparar patrones, etc. Pero vamos a entrar más en detalle de eso porque tenemos que tener la idea de lo que es la clasificación. Ahora, hay también clasificaciones que se les pregunta mucho, alguna vez he estado en el examen, por ejemplo, la clasificación por claves. ¿Qué permite? Clasificar, se han fijado que los conceptos están relacionados, clasificar, identificar a los seres vivos. Un ejemplo de una clasificación dicotómica es el que ustedes agarran y vean una característica propia. Por ejemplo, yo sé que si una bacteria es un coco, gran positivo, capaz de producir catalasa, se conoce como, va a pertenecer al grupo de los estafilococos. Ya, entonces yo puedo ver, si ese estafilococos produce otra proteína que se llama coagulasa, es coagulasa positivo. Es positivo, sí, puede ser un aoros, y si es negativo, es otro. Pero ahí tengo dos opciones, y tengo que elegir entre las dos opciones. Y eso me permite no solo clasificar, sino también identificar a las bacterias. Eso es lo que les decía, y van a ver que en muchos de los casos, las bacterias se estudian así. Es así, coco, ya. ¿Es gran positivo o negativo? Tengo dos opciones. Voy por aquí, voy por allá. ¿Qué sé yo? ¿Produce catalasa? Sí o no. Si es catalasa positivo, me voy por este camino. Si es catalasa negativo, por el otro. O sea, cuesta un estafilo, un estripto, y así sucesivamente. Hay otra clasificación, que probablemente en la práctica veamos. Voy a tratar de llevárselos como para que conozcan. ¿Qué es el sistema de clasificación? Una taxonomía numérica. ¿Numérica por qué? Porque se estudian las características bioquímicas de las bacterias, y se les da un número. El ejemplo clásico es este. Fíjense, este es un sistema de identificación de las bacterias. Es un sistema que se llama APIO. Si ustedes analizan, este es un set que tiene varios pocillos y ven puro colores. En cada uno de estos pocillos existen nutrientes diferentes. Azúcares, aminoácidos, etc. Indicadores de pH, dependiendo de la prueba que estemos analizando. Se coloca la misma bacteria en todos estos y se ve el comportamiento de la bacteria en estos. Y de acuerdo a eso le dan un número. Y obtienen un código. Y este código identifica un microorganismo. Entonces, ¿qué son? Son unidades taxonómicas por métodos numéricos. O sea, a través de observación de características de la bacteria, vamos a asignarle un número, y este número es el que nos permite la identificación y la clasificación de las bacterias. Después, aquí les he puesto todo lo que son la clasificación comparando el material genético y lo que les decía. Puedo comparar ADN, puedo comparar el ADN 12 del cromosoma, de los plásmidos, o incluso el ARN que se encuentra formando parte de los ribosomas. Este, el 16S, es el que está más conservado efectivamente y que se ha utilizado para la diferenciación de los dominios, por ejemplo. La taxonomía clásica. Si ustedes analizan, ¿cómo puedo clasificar? Hay muchas características que se ven. Genéticas, marcológicas, fisiológicas, ecológicas. Por eso se dice que hay una taxonomía polifacético, polifásica, como dice aquí. Y vamos a ver características genéticas y características genotípicas, en realidad, y fenotípicas. Y analizando las genotípicas, vamos a tener las filogenéticas. Lo que les decía acá. Ahora, si yo veo una bacteria, que es lo que nos interesa desde el punto de vista clínico, cuando yo le doy un nombre, estoy hablando generalmente de un género, y generalmente les digo, porque hay excepción, de un género y de una especie. Dentro de las especies pueden encontrar hasta subtipos, lo que vamos a llamar cero grupos, cero tipos, etc. Pero estos pueden ser una schirichia coli, o 157 H7, o una schirichia coli, o uno, por decir eso. Pero las dos siguen siendo schirichia coli, sigue siendo el mismo género, la misma especie coli y el mismo género schirichia. Por eso les decía que varios subtipos pueden estar dentro de una especie, varias especies dentro de un género, varios géneros dentro de una familia, y así sucesivamente. Hay categorías taxonómicas. ¿Qué bacterias son las que vamos a ver? Hay un manual, que se conoce como el manual de Berger, que es el que nos da toda la nomenclatura de las bacterias y su ubicación taxonómica. Entonces, aquí tenemos un resumen de bacterias que sí son importantes para el ser humano. Y si se fijan, la lista no es tan grande tampoco, en comparación a la cantidad de bacterias que existen en el universo. Pero aquí nos ubican cuáles son las más importantes. Y a medida que vayamos viendo o avanzando las clases, les va a resultar a ustedes más familiar. Enterococos, estafilococos, vacíos, etc. Y bueno, y en la última parte, lo que ya habíamos mencionado, la gran diferencia entre las células prokaryotas y las células eukaryotas, ¿no? Que es la nutrición, la... Y terminamos con esta parte, que es... Algo que ustedes tienen que saber, que nunca están solos. A veces en la práctica se ríen conmigo porque les digo, nunca, no en su vida ustedes van a ser personas completamente solitarias. Porque el ser humano diariamente está interaccionando con una... Interaccionando, perdón, con una cantidad de bacterias que no tienen ni idea. Que podemos ver bacterias, virus, parásitos, hongos, priones. Y si ustedes se fijan, ¿qué hace la microbiología? Esos microorganismos, aunque sean eukaryotas, pero microscópicos. Más las bacterias y los virus son estudiados por la microbiología. Terminamos diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque con lo mismo que habíamos empezado la clase. Porque estos microorganismos pueden formar parte de nuestro microbioma normal. Bacterias que interaccionan, que van a estar siempre con nosotros y se van a morir con nosotros. O pueden interaccionar con el ser humano y causarle daño. Son los patógenos que son patógenos por naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico? Tiene que conocer a estos, ¿no es cierto? Que son los agentes etiológicos. Tiene que conocer su estructura, tiene que conocer cómo funciona, cuál es su metabolismo, cómo está su información genética, que es la que define todo. ¿Cómo interacciona con el ser humano? Vamos a ver cómo el ser humano reacciona frente... ¿Cómo el ser humano reacciona? O sea, que tenemos que tener una idea de inmunidad. Dentro del programa de formación de ustedes no tenemos una asignatura de inmunología. Tengo entendido que hay propuestas para implementar esa asignatura, que es fundamental, porque algo que es esencial conocer es cómo el sistema inmune puede proteger al ser humano frente a estos agentes agresores. ¿Esto por qué es útil para el médico? Porque podemos aprovechar de esto, o sea, podemos estimular el sistema inmune para protegernos de las enfermedades y vamos todo lo que son la prevención y la promoción de la salud o lo que son vacunaciones, por ejemplo. Vamos a ver un poquito lo que es la flora normal. Vamos a conocer a las bacterias y a los virus que son el objeto de nuestra materia. Las características que tengan estas, pero también vamos a analizar un poquito cómo interacciona con el ser humano, cómo podríamos nosotros hacer un diagnóstico. Ya les menciono, como asignatura nosotros no estamos desarrollando la competencia de diagnóstico, tratamiento, prevención, pero sí tenemos que darles las herramientas básicas para que el día de mañana puedan ejercer estas acciones. Vamos a analizar un tanto de cómo podemos eliminar los microorganismos porque vamos a tener capítulos de esterilización, desinfección, antisepsia y al final ese va a ser nuestro programa del año. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Para la siguiente semana, por favor, lean el Classroom. A ver, antes, antes, antes de eso. Quiero que me den sus opiniones. ¿Les parece más útil una clase así o les parece más útil una clase donde se les pase un video y ni nos vemos? Luz Clara, ¿quería decir algo? ¿Luz Clara Heredia? Me parece la clase así, doctora. A mí también, ¿saben? Y van a ver que a medida que pasa el tiempo, solamente los que realmente quieran saber un poquito más se van a quedar. ¿Saben qué? Es decepcionante para mí. O sea, yo estoy hablando como yo, como persona, como profesional que emplea su tiempo, que trabaja, para mí había un sinsabores, solamente pasarles la clase, la clase, la clase y no oír ni quiénes, ni saber quién estaba en mi clase, ni saber si ustedes estaban ahí atendiendo o solamente estaban por curiosidad. Entonces, yo considero que va a ser algo así. Yo quiero que ustedes, por favor, lean. Lean, comentemos un poco la clase. Si hay alguna diapositiva, me dice, doctora, no entiendo. O doctora, ¿sabe qué? No me parece, porque yo he leído esto, yo estoy presta, les prometo que hagamos eso. ¿Se fijan? Yo como docente, y yo siempre pensaba así, el docente no tiene la verdad absoluta. La ciencia es tan dinámica que hay cosas que yo aprendo de ustedes y de verdad que les agradezco, porque lo importante es que entendamos y además veamos cuál es la utilidad que tiene esta teórica para lo que es la actividad clínica que van a tener ustedes, para lo que se están formando. Y yo considero que si ustedes estudian esto, no tendríamos, no deberíamos tener los problemas de reprobación que hemos ido teniendo hasta la fecha. ¿Alguna otra observación? A ver, una promesa es que la siguiente semana vamos a ver la forma de, yo creo que vamos a hacerlo por Zoom. He tratado de hacer un segundo grupo, el segundo grupo de, que es por factible, porque yo he hecho alguna vez un segundo grupo, pero lamentablemente por descuido me salí del grupo, alguien entró y ya no pude entrar más. Así que la siguiente semana yo creo que vamos a hacer más, hasta que la gente disminuya, porque a medida que pase el tiempo van a ver, no nos vamos a quedar muchos, y más con esta metodología. Así que la siguiente semana les prometo que vamos a tener un aula más grande. ¿Alguna consulta, alguna duda, algún comentario, alguna observación? No, 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 virión, a ver, cueto, cueto, si cueto preguntaba, virión es lo mismo que viroide, no, el viroide, ahorita le doy la, yo ahorita le doy la palabra, el viroide son solamente secuencias de ARN importantes en plantas, o sea, son elementos o unidades subhigroscópicas que pueden ser patógenas, pero básicamente en células vegetales. El virión son los virus verdaderos, o sea, virión, considerenlo como virus, viroide, solamente ARN. John, quería decir algo. Sí, doctora, respecto a la primera parte del libro de Murray, menciona que, algo general, el tratamiento antimicrobiano se dirige a las vías metabólicas y estructuras específicas de los hongos, dicen, pero puede ser tóxico y requiere tratamiento prolongado. No sé más o menos a qué se refiere antimicrobiano y directamente vía metabólica directamente a los hongos. No solamente de los hongos, eso es válido en parásitos, en bacterias, no tanto en virus, pero sí el concepto, como para que no se quede con el concepto, déjenme ver que me vaya en la pizarra. Ahorita, 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 ahorita. ¿Están viendo una pizarra? Sí, doctora, mis pizarras, esperen, mis pizarras, no las había borrado, déjenme borrarlos. A ver, ¿a eso a qué se refiere? Bueno, si ustedes se ponen a pensar, si yo agarro, voy a agarrar un lápiz y voy a dibujar una bacteria, o puedo dibujar una meba, digamos, o puedo dibujar un hongo, ya, una levadura que es más fácil. Si ustedes se fijan, estas pueden ingresar al ser humano y causar, interaccionar y causar una enfermedad. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y es lo que se ha hecho a lo largo de los años de la ciencia, que es el concepto al que quiero llegar. Yo puedo tomar moléculas que pueden ir y pueden interaccionar, ¿dónde? Pueden interaccionar y alterar la pared de estas bacterias, o pueden interaccionar la membrana de estas células, ¿no es cierto? Ya sea un protozoario o sea un hongo. Pero hay otras moléculas que son los antibióticos, los antiparasitarios, los antifúngicos, que lo que van a hacer es alterar las vías metabólicas de la célula. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Por ejemplo, una célula eucarionte es un parásito. La célula humana también es eucarionte. Si yo tengo antiparasitarios que alteran el proceso metabólico o la pared, puede ser que a lo largo de los años, no solamente esto, ¿no? Porque hay diferentes blancos, puede ser que en tratamientos prolongados sea tóxico para el ser humano. Pero cuando habla de vías metabólicas o habla de pared, se refiere a el blanco que tienen los antibióticos. Si yo veo, por ejemplo, una bacteria, una bacteria tiene una pared celular que no tiene la célula humana. Por lo tanto, los antibióticos que actúan contra la pared celular de las bacterias van a ser menos tóxicos que aquellos que actúan sobre las vías metabólicas o sobre la información genética. ¿Se entendió? Sí, doctora. Muchas gracias. Franco, quería decir algo. Franco Gamboa Rivas. Sí, doctora. Quería preguntarle acerca de las ediciones de los libros. Si se pudieran utilizar libros de dos ediciones anteriores. Sí, Franco. Yo la verdad que no les voy a exigir que tengan la última versión. Sí es válido, pero que no sean más de dos anteriores a esta. Ya está viendo. Además, yo tengo por ahí la forma digital del Yawes de la edición 27. Creo que les podría pasar en un momento si es que no tienen. No lo puedo hacer por plataforma porque es ilegal. Pero a lo mejor algunos de sus compañeros ya cuando estemos en prácticas para que ustedes puedan socializar. Pero sí es posible, Franco. Si ya tienen, no se hagan problema. José Matías. Sí, doctora. Una duda. ¿Cuál es la diferencia entre un micelio y un plasmodio? Esas son las etapas en el proceso de replicación de los parásitos. Ustedes van a ver. Hay un ciclo de vida. Tengo por ahí. Hay un ciclo de vida. Eso van a ver con detalle en su asignatura de. Por aquí también se ha puesto. No me acuerdo dónde les he puesto. Pero son las diferentes etapas en el proceso de replicación de esas células. Más detalle tampoco tengo. Ustedes van a ver ese objetivo de otras de las asignaturas. Se lo voy a buscar. Por ahí estaba. ¿Alguien más quería hablar? Marco Antonio. A ver, voy a responder. Las arqueobacterias, pero no se ha visto que las arqueobacterias tengan algún rol importante como agentes citológicos causantes de enfermedad en el ser humano. Porque sus hábitats son diferentes y generalmente no tenemos mayor interacción con estas bacterias. Ya. Hasta donde yo tengo conocimiento y que estudiemos, porque sería importante estudiar en la asignatura, las arqueobacterias no tienen mayor trascendencia. No sé si hay alguien más. Lady Flores. Doctora, buenas tardes. Disculpe la molestia, quería preguntarle. ¿Sus diapositivas nos pueden facilitar en la plataforma? Están en la plataforma. Ah, ya. Ok, gracias. Las diapositivas están en la plataforma. Ya, chicos, ya son las tres y cuarto de la tarde. Nos vemos la siguiente semana. Por favor, fíjense en el classroom. En la modalidad o la forma en la que vamos a dar la clase. ¿Ya? Que estén bien, hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Gracias.